... Voy a responder, o intentar responder, a una pregunta que me formula don Manuel González, mexicano, estudiante de filosofía, en donde dice que en distintas conferencias de artículos suyos, míos, puede encontrarse una denuncia rotunda y sin concesiones al idealismo filosófico alemán. Mis preguntas que giran en torno a este asunto son las siguientes. Bien, yo tengo que empezar, entiendo que yo por edad y por formación y circunstancias, pues yo he tenido que tener el contrato muy asido, trato muy asido con la filosofía idealista alemana, es decir, durante años he tenido que explicar acá, en la Hegel, etc., etc., y escribir sobre ellos, de manera que, en cierto modo, el idealismo alemán constituye uno de los presupuestos personales de la filosofía, si no es que hable ya desde lejos. Otra cosa es que mi interpretación sea o no sea discutible, pero sí. Pues bien, las preguntas, el supuesto esto, las preguntas, quiere decir que yo, en cierto modo, me atrevo a decir que cuando hablo del idealismo alemán, hablo de él con un cierto conocimiento de muchos años y discusión sobre sus tesis fundamentales. Incluso podría agregar, si alguien tiene interés, cuando el centenario de Kant, el basilisco, publicó las actas de unas reuniones que hubo en Gijón durante aquellos años, y que están, ahí están, hay un artículo mío que se llama Doce tesis, confrontando las tesis kantianas con las tesis de materialismo filosófico, donde puede verse el que le interese la posición general que toma ante este punto. Ahora bien, las preguntas son estas. Primera, ¿cuáles son los puntos fundamentales en que se oponen el idealismo alemán y el materialismo filosófico? Claro, realmente tengo que remitir a ese artículo, por ejemplo, porque en una exposición de este tipo es imposible precisar en dos palabras, pero si me apuran, pues así en líneas generales yo creo que se podría decir que la razón de la oposición entre el idealismo trascendental o general alemán y el materialismo filosófico consiste en una contraposición entre el subjetivismo epistemológico, otra vez, la distinción sujeto-objeto, la distinción de sujeto entre el idealismo alemán, que culmina naturalmente, como bien sabido, en Fichte, en donde el sujeto es el ego absoluto, y el idealismo, el subjetivismo, que al mismo tiempo suele ser siempre voluntarista, sobre todo en algunos casos como Schopenhauer, etc., voluntarismo, pero voluntarismo que está también implícito en otras muchas posiciones, en el propio Kant, cuando habla del primado de la razón práctica. Es decir, que en Hegel parece que se ve de otro modo, pero tampoco está en la fenología del espíritu y se ve la importancia que en Hegel juega lo que llamamos voluntad. Y entonces el voluntarismo del idealismo alemán, pero ligado al subjetivismo, lo que da lugar a una filosofía que subraya precisamente, da la primacía, para decirlo en términos kantianos, el primado del sujeto sobre el objeto. Incluso el idealismo de la libertad, del que habló Diltay, pues trata también con esto. Esa es la diferencia esencial. Y en la segunda pregunta dice, ¿en qué manera apunta el idealismo filosófico alemán hacia el nazismo? Bueno, esta pregunta ya la considero como capciosa porque yo no diría que apunta, tanto que apunta, porque apunta parece que es atribuirle una intencionalidad al idealismo alemán, que estaría dirigida hacia el nazismo y esto me parece históricamente inexacto y excesivo. Es decir, no es que apunte, yo diría más bien que lo que yo he dicho, he dicho alguna vez, según el corresponsal, la firma, es que lo que se podría decir es que la filosofía ideista alemana contiene elementos abundantes que luego aparecen en el nazismo. Precisamente ayer dio una conferencia aquí en la escuela de Oviedo, Iñigo Gai, subrayando el animalismo de Schopenhauer y como este animalismo de Schopenhauer, pues estaba presente también, es uno de los presentes del nazismo y sobre todo de Hitler, que tenía docenas de perros y esto, y que establecieron la necesidad de la compasión por los animales, de buen trato de los animales, etc. Es decir, que esto no quiere decir que Schopenhauer estuviera apuntando al nazismo en absoluto, sino simplemente que hay elementos cuyo fundamento está en otros lugares más profundos de la historia o de la sociedad, que aquí no vamos a tratar. Y entonces, la tercera pregunta que se me hace es esta, que, refiriéndose a una conferencia de España del 14 de abril de 1998, una conferencia que yo di aquí en Oviedo, cuyo vídeo se encuentra disponible a internet, afirma aproximadamente que hay un camino directo desde Lutero, pasando por Hegel, Fichte, Bismarck a Hitler. Bien, insisto, este camino directo no está dicho, y si está dicho, pues habría que matizarlo, no está dicho como si fuera un camino que va hacia esto, sino más bien como una gradación de escalones, que están dados entre otros varios, pero que hay una dirección que puede ser reconstruida en este sentido, pero sin implicar la idea de finalidad, sino más bien de una dirección que se toma, de una dirección ortogenética que se toma, diríamos, hacia muchos elementos del nazismo. Y entonces, pues aquí, claro, la labor es puramente bibliográfica, pero, por ejemplo, cuando me dice que desde Lutero hasta Hegel, Fichte, Bismarck, etc., bueno, aquí hay muchísimo que hablar, pero voy a reducirlo, desde Lutero, pues, qué sé yo, si me ocurre citar el libro de David Goldhagen, que es Los verdugos de Hitler, del año 1996, en donde se hace una amplia exposición del asunto, y en donde se cita, por ejemplo, a un obispo alemán de Sajonia, de Turigia, que escribe una antología de textos luteranos contra los judíos, y termina diciendo que el día 30 de noviembre, el día 1 de noviembre de 1938, pues, ardieron las sinagogas en Alemania, llega el día del aniversario de Lutero, de manera que, ahí, en este lugar, y nosotros muchos pueden encontrarse muchas citas. En cuanto a Hegel, pues, claro, esto ya es, lo de Hegel es mucho más complicado, yo me remitiría, sobre todo, a la filosofía del espíritu, y, sobre todo, a la filosofía de la historia, es decir, que la propia historia contada filosóficamente. Pues, solamente hace una referencia como Hegel, pues, divide la historia, como he sabido, en cuatro partes, la parte oriental, la greco-romana, la... bueno, la griega, la romana, y la germánica. Y como Hegel, pues, subraya, primero, como el judaísmo, el judaísmo, pues, es una religión que no es la religión primera, dice Hegel, concede que el judaísmo ha descubierto el espíritu, efectivamente, Dios, que es Dios, pero es un Dios que no es todavía sujeto, que es más bien una sustancia, es un Dios que está separado, está en el limbo, en el cielo, es un Dios separado del mundo, que no es el mundo, infinitamente superior del hombre, y, por consiguiente, el judaísmo no funda una religión auténtica. Por esto hay que esperar al cristianismo y el cristianismo, pues, sí, que efectivamente, ya expresa como dogma fundamental que ese Dios judío es Cristo, que es un hombre, lo cual es una blasfemia para los judíos, como luego lo será para los musulmanes, como bien sabido. Y, entonces, allí empieza realmente una nueva época con el cristianismo, precisamente porque se ha descubierto el principio esencial, y lo cual implica que los judíos quedan, por ejemplo, relegados completamente de la historia universal. Es decir, el judaísmo abre un camino que está cerrado completamente y que únicamente logra ser reabierto por el cristianismo. Ahora bien, este cristianismo, en manos de la Iglesia Católica, pues, se va degenerando, de algún modo, por una serie de circunstancias externas y solamente alcanza su renacimiento con Lutero. Y Lutero, pues, para Hegel, es la verdadera exposición del catolicismo. Viene a decir, el polisantismo es el catolicismo. Lo que pasa es que, claro, el catolicismo por una serie de componentes de la filosofía cristiana, concretamente tomista, que están muy cerca de Hegel, por supuesto, que están muy cerca del sistema del monismo hegeliano. Y, entonces, aquí, en el caso de Hegel, es claramente, yo creo que es claramente, ya se ve claramente, como la postergación de los judíos, como los creadores de una nueva imagen del mundo, las tres religiones, se llaman, las tres religiones superiores, que el judaísmo no es una religión superior, entenamente, y de aquí se deducen ya, pues, posiciones muy próximas a las que después adoptarán, pues, muchos teólogos de la época nazi o lo que fuera. En cuanto a Fichte, pues, va a estar de los discursos de la nación alemana, Alemania es la única nación que ha sabido, etcétera, etcétera. Bien, en cuanto a Bismarck, pues, qué sé yo, pues, podríamos apelar al, a la, bueno, como es una cuestión histórica muy minuciosa, muy extensa, yo creo que bastaría con remitirme al libro de Bail sobre las nacionalidades, está publicado además en México, en Utea, por los años, pues, no me acuerdo, no, 26 o por ahí, digo, 2000, 1960, por ahí, debe estar publicado, y entonces, allí hay un capítulo donde se habla del pan-germanismo de Bismarck y del antisemitismo, y ahí hay muchísimo material donde se puede ver esta pista de que hablábamos, y añadir, por supuesto, el propio S.P. Hauer, cuando habla de el hedor judíos, después Lagarde y otros antisemitas, y que desde la época de Bismarck, que tanto influyeron, sin prejuicio de que Bismarck naturalmente se tomase contacto con los banqueros judíos cuando le interesaba, pues, igual que Carlos V, ¿verdad?, exactamente igual. Y entonces, la biografía es inmensa, pero, bueno, yo creo que con estas indicaciones preliminares ya es suficiente porque de allí hay muchísimas datos y pistas para encontrar el asunto. Muy bien. ¿Qué es lo que